La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la Unidad Académica Escuela de Artes Plásticas, presentará su ya tradicional exposición La Muerte en la Plástica, que será formalmente inaugurada el lunes 26 de octubre a las 8 de la noche por primera vez en modalidad virtual. Adrián Ibarurquí, director de la Escuela de Artes Plásticas, hizo extensiva la invitación para la transmisión a través de la cuenta de Facebook Cultura Guas. Esta muestra es colectiva y reúne la obra de estudiantes y maestros de esta unidad académica donde cada expositor nos transmite a su manera muy personal, a través del arte, su sentir y concepción del significado de la muerte. Recordó que esta exposición se presenta en vísperas del Día de Muertos, reforzando con ello la tradición que tiene el pueblo mexicano de celebrar esta fecha de una manera tan especial que se ha transformado ya en una festividad. Universidad Autónoma de Sinaloa